¡Listos! ¡Listos! Por esa razón en la batalla quedo de primera Este piensa que puede soltar rimas repetidas Diz que porque reciclar hace parte de la vida Quieres tirar todos esos panas pero ya no son la fiera Mientras que todo este flow viene y te incinera Manejar un carro lo puede hacer cualquiera Pero cómo manejar un carro si no tienes carrera No tengo carrera desde el recuerdo No puedes competir me parece este mano está cuerpo Saben que yo pongo huevos Claro que sí soy reciclable Me votan por eso vuelvo Por eso vuelves porque sos un masoquista Pero en verdad que no eres bueno cuando la coges la pista Miren como contesto con rimas Oyo que pones huevo idiota con esa cara de gallina Me das huevo Sabes que yo te pego con el codo Mientras que en la instrumental yo si me acomodo Sabes que yo te dejo tirado en el lodo Eres reciclable o sea que después estás en manos de todos Bien de verdad que llevo en la improvisación No puede hacerlo porque demuestra que Duque tiene el don De verdad maricón que Duque si tiene el don Tengo cara de gallina pongo huevos en cualquier competición Lo que yo dije vuelves y lo repites Por esa razón no sos bueno y tú tampoco compites Obvio que tú tienes el don porque siempre pierdes con el yolo O sea que pierdes contra el campeón Ey sabes que ya te rayas no sufre la atalaya Mientras bien y se desmaya esto es como un maya Este dice que pone huevos y las agallas Pero huevos no son suficiente para ganarme una batalla Que me dices te mande si me vos que has logrado Porque yo la clavo aquí en el verso improvisado Pierdo con el campeón me dice este fracasado Claro contra Iron El si me ha ganado Te digo que he logrado pues toda la mierda que tú has soñado Eres un niño fracasado y a ti no te tiro si también te he ganado Soy Duque o la gente como están Soy Duque entonces yo quiero aquí celebrar Iron tú eres campeón esa es la verdad Soy Duque no hay Iron yo si te lo puedo chupar Miren que yo tengo rima por eso ya lo avecino No puede competir que es de las da este de que es mi primo Miren soy menes soy menes y ahora me deprimo Tengo cara de ratón y termino en un arroz chino Porque te pico en pedazos Por esa razón para mi sigues siendo un payaso Me siento como en el Cairo Pasaste de ser el hijo del Jol a la prostituta del Airo Un aplauso ¿Cómo fue que? Mano al aire La primera se ha bailado, ¿sí o qué? Una mano al aire El que no levante a la mamá Dice 3, 2, 1, tiempo Bueno Duque, tú no pasabas, pasaba él Pero de igual forma sabes que conmigo vas a perder Porque rapeando te cierro la boca No te compares compañero que yo me encargo de este idiota Miren que nombrar que ahorita lo deslumbre Se la da de maduro y por eso ahora se pude puta Es en serio que mi freestyle la lumbre Eso de robar en las competencias Jol se está haciendo costumbre Repetir rimas se hace más costumbre cuando estás en la tarima Hablarme de robar para mí eso es de canallas Obviamente que te robo, pues te robo la batalla Claro y por qué ahorita yo ya voy a ras No puede competir en esto, soy el capataz De verdad que vuelo como águila rapaz Y si me la robas es porque no la ganas Si te la robo la gané de inmediato Así que me propones niño, tú no seas tan pato En el fondo me escupes puras huevonadas Pero sabes que con el mene y el Jol vos no pasabas Ey miren que de verdad aquí desaparece Y no puede competir, les explico lo que acontece En serio este man desaparece Puta, entendé que lo que se roba es lo que no se merece ¡Oh!